Y insistís con que tengo que empezar a pensar Del lado que me voy a parar Y que me llame a la reflexión Muy bien, y yo agradezco por supuesto a Alba de Pargua Y a Roberto Romiti por el tema de la barbería Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Marcelo, ¿cómo estás? Qué semanita, ¿no? Y eso que no terminó, mañana nos queda el Supermiércoles Ya vamos a hablar del Supermiércoles Antes quería hablar con Valeria y preguntarle ¿Qué es el tema de la bolsa de empleo, bolsa de trabajo Que se presenta mañana oficialmente? Así es, es algo que tiene expectantes a todos los vecinos de la provincia Porque la iniciativa busca que desde mañana Que se va a lanzar a las 11, tengo entendido En Casa de Gobierno Puedan inscribirse todos los desempleados Y también aquellos que les interese cambiar el rubro de su trabajo Por ejemplo, no sé, un abogado que quiera incursionar en, no sé En periodismo En periodismo Todos, está abierto para todos Se pueden anotar Sigo conmigo, ¿eh? Sigo conmigo Van a cruzar datos con empresas Tanto privadas como el Estado Para ver quiénes quieren invertir y seleccionar personal De esta bolsa de trabajo que va a existir No es necesario que sean profesionales Pueden tener mínima experiencia Lo que sí tienen que dejar en claro Cuál es el rubro en el que les interesa trabajar Es el único requisito Y también presentar el DNI, por supuesto Pero esto lo va a instrumentar el Ministerio de Trabajo de la provincia O alguna delegación ¿Cómo se va a instrumentar? No, no, no El Ministerio de Trabajo de la provincia es el impulsor de la iniciativa También tuvieron en cuenta que en el interior va a haber mucha gente interesada Como decíamos, es algo, una noticia muy importante Así que en un primer momento se piensa que las inscripciones van a poder realizarse por Internet No solo de manera personal, en una delegación que está en 19 de abril del Ministerio de Trabajo Sino también a través de Internet Así que hay que estar atentos El jueves ya van a estar abiertas las inscripciones para esta bolsa de trabajo Interesante, hay que ver cómo se implementa Si se genera mucha expectativa en la gente Si va a haber posibilidades de que consigan trabajo A dónde se los va a dirigir Está un tema Claro, con el tema de las empresas privadas Va a haber una subvención para después hacerle descuentos En cuanto a aportes a estas empresas Que puedan colaborar y tomar personal de esta bolsa de trabajo Está interesante que ver ahora la parte privada Cómo hace su aporte a esta situación Bueno, Valeria, mientras vos vas a tu lugar Yo quiero invitarlo al doctor Alberto Mendivín Que vaya al tacho Porque queremos hablar un poco Vamos a implementar esto de ir al tacho, doctor, de vez en cuando ¿Te gusta que lo manden al tacho? ¿Vamos nosotros o hablamos de hablar al tacho? Nosotros no Podemos mandar al tacho Nosotros no, más ahí Tema tarifas Por estas horas sé que hay mucho alboroto En el Congreso, en el Senado particularmente Porque se está jugando una carta muy importante Que tiene que ver con esta pulseada Que se ha originado con la posibilidad de un veto o no Bueno, el presidente ya anunció el veto Si se aprueba la norma tal cual como vino de diputados Esto de retrotraer las tarifas Pero, ¿qué novedad es ahí de ese tema? ¿Qué se puede decir? Mirá, hasta ayer, a última hora Todo parecía que la Cámara de Senadores A la cabeza del senador Pichetto Iba a firmar el dictamen que venía de diputados Donde se retrotraía el tema de las tarifas Al mes de noviembre Y que se actualizarán las tarifas De acuerdo al índice de aumento salarial Que eso es lo que salió de diputado En estos momentos hay negociaciones de último momento Que lleva adelante gente del gobierno Con gente del bloque peronista Me acabo de comunicar hace cinco minutos Con el senador Guillermo Snopek Y le pregunté cuál era su posición En este tema Y me dijo que él iba a acompañar la decisión del bloque Y hoy, hasta estos momentos La decisión del bloque ¿Cuál sería? La de aceptar un dictamen Que había presentado el gobernador Esaltru Tubey Donde se reduciría el IVA En las facturas Para los usuarios domiciliarios Del 21% Al 10,5% Y para las pymes Del 27% Al 21% Hay que ver En este caso Si a la gente le cierra Si se va a ver efectivamente Las boletas Tanto de los particulares Como de las pymes A mí me preocupa en este caso El tema de la gente Y el tema de los números Porque mucha gente está especulando Como que se retrotraigan las tarifas a noviembre Algo que obligaría al presidente Insisto con esto Que obligaría al presidente Porque ya lo había anunciado públicamente De vetar Lo que significaría Un costo político muy grande Para el gobierno Tener en cuenta De cómo viene la imagen Él anunció Y fue claro Dijo que ese proyecto Si salía Venía de diputados Lo iba a vetar Pero vos fijate Que no es tan fácil Vetar un proyecto Con el alto costo político Que iba a correr El oficialismo Pues esto es Las últimas conversaciones Que están llevando adelante Y si este proyecto sale Que te acabo de decir El costo político En cierta manera Lo compartirían Tanto el oficialismo Como la oposición Pero detrás de todo esto Hay internas A ver ¿Qué es lo que le preocupa al gobierno? ¿Qué es lo que no le preocupaba al gobierno? Porque ellos decían Que el humor social Todavía no estaba alterado Con el tema de las tarifas Y ellos veían Que no había una oposición unida Lo que al gobierno Le está preocupando Más allá de los números Le está preocupando Que salga un proyecto Que tenga el apoyo De toda la oposición Y que después a eso Se sume un descontento social Eso es lo que preocupa al gobierno Bueno, pero Lo que sí molestó ayer A algunos senadores Fue El mensaje del presidente Eso te iba a preguntar justamente Que se sintieron ninguneados Menospreciados En este medio De las negociaciones Justamente Una frase Que pone otra vez En la palestra Sube al ring Como decían algunos Sube al ring Nuevamente la figura De la ex presidenta Cristina Kirchner Que estaba Hasta el momento Se había mantenido en silencio ¿No? ¿De qué manera Puede haber repercutido esto En las negociaciones? Y obviamente Que los senadores Se sintieron ninguneados Y molestos por esto Tanto es que así Hasta ayer Se firmaba Como venían de diputados Hoy salió El jefe de gabinete Marco Peña A traducir Lo que quiso decir El presidente Que no quiso ofender A la ex presidenta Sino que Dio una opinión Sobre ideas Pero lo cierto Y concreto Que el tema De tarifa No es una locura Que venga del kirchnerismo A la cual Obviamente Nadie quiere estar Ahí al lado Sino que esto Vino del propio gobierno Elisa Carrió El gobernador De Mendoza Cornejo No te olvides Que incluso El gobernador De Cornejo Le pidió la renuncia A Aranguren Lilita Carrió Se plantó firme Con el tema De la tarifa Y presentó Su propio proyecto Entonces Los peronistas ¿Qué dicen? Nosotros no somos Los locos Irresponsables En todos los casos Los locos Irresponsables Lo tienen ustedes Adentro de la casa Pero bueno En concreto ¿Cuál es el tema? Que esta tarde Se va a definir A última hora ¿Cuál sería el dictamen Que se va a aprobar mañana? Y obviamente Esto va a tener Un alto costo político Y como te decía No hay que perder de vista Que acá Ya se están jugando Las candidaturas O los posicionamientos Para el 2019 ¿No? Hablando de la presidencia Y hay muchas figuras Dentro de estas Que vos hablás De que estuvieron Dialogando con el presidente Que tiene que ver Justamente con La posibilidad De candidatearse O ser figura En el justicialismo Por ejemplo Urtubey ¿Urtubey va a correr También con esta De sumir esta carga Teóricamente El proyecto que presentó Urtubey De reducir Pero obviamente Acá hay una interna Muy grande Algunos también Están hablando De que sería Una fórmula Masa con Pichetto Urtubey por otro lado Felipe Solá Pero bueno Falta mucho tiempo Para eso Lo cierto y concreto Es que no solo Se está discutiendo Tarifas Sino también Se está discutiendo Un posicionamiento Con miras Al 2019 Y hay una cosa Cierta en esto El peronismo No quiere compartir Los costos A ver Lo te voy a hacer Hablar un pacto De la Moncloa Bueno me juntaba Me reuní Pero yo para Dar malas noticias Para hacer el ajuste Nadie quiere sentarse Para el ajuste Obviamente Por eso el gobierno También hoy Elabora sentar A la oposición Y no solo Tener una agenda De ajuste Sino también Desarrollista Pero lo cierto Y concreto es Que mañana Vamos a estar Ante un super miércoles Y se definirá No solo el tema De tarifas Que es lo que nos preocupa A nosotros A todos A los usuarios A las pymes Sino también Los posicionamientos Políticos Como se van dando De acá en adelante Muy bien Y un tema más Que tiene que ver Justamente con La política local ¿Cómo está el justicialismo? ¿Por qué te lo pregunto? Porque ya llevan Cuatro semanas Los diputados En general No solamente El justicialismo También están Los diputados De cambiemos Que no sesionan Los de la izquierda Cuatro semanas Sin sesionar ¿Qué tal? ¿Qué opinas? ¿Qué opino? Lo que dice la gente Che, cuando nosotros Nos vamos a trabajar Nos descuentan ¿Por qué no les descuentan También los diputados? Eso dice la gente ¿No? Ese es un tema Digo lo que dice la gente El otro tema Después seguramente Le vamos preguntando A los invitados Que tenemos ¿Por qué nos están sesionando? Pero Algunos lo que están viendo Es a nivel partidario El partido justicialista Que algunos O no se ha cumplido El objetivo Que se tuvo el mira ¿Te acordás? Cuando estaba intervenido El partido Que había que recuperar El partido Para hacer una oposición Fijar posición Algunos creen Que el partido Sigue igual O más planchado Que antes O sea, para usted No hay mucha oposición Todavía del justicialismo ¿No se decide sacar la cabeza? Partidariamente No se ve absolutamente nada Digamos En la sede De avenida Diecinueve de abril No se ve un partido Partidariamente ¿No? Unido Quizá en la legislatura Sea otra cosa Tendrán otra postura Pero eso es lo que se ve ¿No? Y es bueno para la democracia Un gobierno Un oficialismo Y una Oposición fuerte Bueno doctor Ahora va a tomar Su lugar habitual ¿Qué le parece a Tinelli? ¿Vio que estuvo Tinelli Muchos salieron a decir Que podría pintar Como candidato A presidente Lo que me sorprendió De Tinelli Que debe ser la envidia De muchos políticos Es que no le hace falta Movilizar No hace falta recurrir A nadie La gente va en forma Espontánea Donde está Tinelli Él dice que puede ser Uno de afuera De la política Y que tiene muchas ganas De trabajar Con una mirada Para los de abajo No para los de arriba Guarda que él no va a atentar Contra los de arriba Pero una mirada social Para los de abajo Pero necesita un partido fuerte ¿Usted cree que el partido Justicialista estaría dispuesto A abrir las puertas? Estuvo con Dualde ¿Dualde? ¿Con quién? Se juntó primero ¿Se acuerda cuando Kirchner llegó con el 22 Y algo por ciento? ¿Hacer de presidentes? No sé Veremos ¿Cómo anda Luis Cabana? ¿Qué tal? Muy buenas tardes ¿Qué opinión tiene usted Como justicialista El tema de Tinelli? ¿Es un fenómeno extra partidario? ¿Una figura que pueda asomar? Es un fenómeno social Yo no diría político Es un fenómeno social Que entretiene a la gente Que ha utilizado los tips Habituales No originales Seamos claros Que vienen de otras Realidades De otros medios internacionales Y bueno ¿Pero qué le sirvió? Como para llegar Con muy poco Divertir a la gente Hay muchos que igual Divierten y distraen a la gente ¿No? No, no, no lo están minimizando Digamos Con muy poco Divertir a la gente Escúcheme Hoy creo que es un gran mérito Divertir a la gente Bailando puede ser muy bonito Muy lindo Yo lo veo Nos divertimos todos Pero en el esquema general Es un show Nada más Es un empresario Digamos Fue muy bien Apostó a la Argentina Generó trabajo Me parece que puede minimizarlo Y decirle Es un showman Esa es mi opinión Es un showman No lo veo en el peronismo No lo veo político Si se dedica a la política Encontrará otras realidades Y verá otras cuestiones Que son muy importantes Pero En esta Argentina Todo es posible Y todo Tienen las posibilidades Él como un artista Como un productor Tiene la posibilidad De ser candidato Y elegir donde tenga que ver Donde quiera estar Y expresar Su punto de vista A nivel político De la Argentina que quiere Y hablando de peronismo Jujeño Lo charlamos recién Con Mendivil ¿Qué está pasando En el seno del Partido Justicialista? Porque muchos dicen Bueno, no se cesiona Hace cuatro semanas Primero se decía Que faltaban algunos artículos En la ley de salud Otros por ahí Se animaron a decir Un poquito más Inclusive a decir Que no se había definido Todavía quién iba a ser Representante Del rol de Fico Seco De Fico Seco Justamente en la lista ¿Qué pasó? Yo creo que esa pregunta Se lo tienen que hacer Al presidente de la legislatura Y al oficialismo Que generó Un movimiento interno Desde la Comisión De Asuntos Institucionales Y que hoy No lo pueden definir Por cuestiones políticas Planteadas Desde distintos sectores Este me parece Que es el principal motivo Que no permite Sancionar a la legislatura Porque hay un dictamen De la Comisión De Asuntos Institucionales Este Y que en definitiva Lo ha puesto incómodo Digamos Al Poder Ejecutivo En ese punto Y habrá que ver Yo creo que Esto se soluciona Con diálogo Con consenso Con definiciones políticas Desde dentro Del propio partido Y entiendo De que el objetivo Está cumplido Por ejemplo Partidariamente Hemos recuperado el partido Hay que motorizarlos más Hay que dejar Digamos El sectarismo De un lado Y hay que sumarse No hay que sacar Los pies del plato Todos hemos recuperado El partido Y todos Si tenemos que ir A discutir algo Lo hagamos Dentro del partido Y no fuera del partido Fijando posiciones O peso de cada uno Para después Utilizar la herramienta Electoral Que es nuestro partido Justicialista Para los objetivos Que están planteados Dentro de la línea interna Lo ideal Lo ideal sería Lo ideal sería Que todas las líneas Internas Del justicialismo Discutamos Dentro del partido Y ahí Lo haríamos más grande Y seríamos más generosos Y la militancia Tendría mejor referencia En lo que Refiere Digamos A los puntos principales De nuestra doctrina Justicialista ¿No? Bueno Cambiando un poco De tema Cambiando Yéndonos A lo otro Que tiene que ver Justamente Con la actividad gremial Sabemos de que UPCN está De elecciones ¿No? Y usted se presenta Nuevamente Para dirigirla Sí, efectivamente El 31 Estamos en elecciones Voy nuevamente Acompañado Por Miriam Cosio Una fórmula Que ha dado Mucho éxito A nuestro gremio Cuando nosotros En el 2000 Iniciamos Nuestro proceso En lo que fue La conducción De nuestro gremio Habían 1400 afiliados Hoy estamos A más de 10.000 Afiliados Y bueno Y esto es importante Y hay objetivos Que vamos a ir cumpliendo Y que nos falta cumplir En el tema gremial En el tema social Y que bueno Las propuestas Están indicadas Hay otra lista Y a esto me voy a referir Puntualmente Surgida desde el propio seno De nuestra propia Comisión directiva Hace un mes atrás Había un compañero Secretario gremial Que se ocupaba De las cuestiones gremiales Que ahora desconoce Su propia actividad Nosotros estamos agradecidos Que se haya ido Porque en definitiva Vimos que No cumplió Como lo que tenía que cumplir Ahora parece ser Que no es como Que no hubiera sido parte De esta La comisión Y 18 años Al lado nuestro Hay otra también Compañera Que hace 3 años La tuvimos que ir De la comisión directiva Por cuestiones irregulares Pero en fin Lo que nosotros Estamos planteando Es que el 31 La legitimidad De nuestra conducción De nuestra renovación De nuestra renovación O no Estará dada Por los votos De nuestros afiliados Porque es una interna gremial Lo que también Cuestiona fundamentalmente Es la intervención De una pata De Cambiemos Que a cara descubierta Está apoyando esta lista Y está generando Una intromisión política Con claras intenciones De debilitamiento O de destrucción De nuestro objetivo principal Que es UPCN Defender a los trabajadores Y me refiero a Carlos Aquin Que yo lo respetaba mucho He sido orgánico con él ¿Se metió ahora Carlos Aquin en el gremial? Se nos metió Apoya Está Gaspar Santillán El otro secuaz Digamos De esta historia De ese neoperonismo Que hoy Que no existe Y que está en vías de extinción Y obviamente Esto es una clara intromisión Porque esto es una interna gremial Y en la interna gremial Definimos los trabajadores Y los afiliados únicamente Y es más Te puedo decir Claramente Que lean la ley De asociaciones sindicales Estos personajes Porque en definitiva El artículo 53 Claramente establece Que el Estado empleador No puede Ni siquiera subvencionar O auspiciar Una Una línea interna Dentro de lo que son Las entidades gremiales Porque Incurre en práctica desleal De todas maneras El compañero afiliado Sabe perfectamente Que este gremio UPCN Es un gremio Que trabaja Para los trabajadores Que define su objetivo Que son claros Y que vamos a seguir avanzando En esa línea Y que más allá De la intromisión De algunos secuaces O algunas cuestiones Políticas Que pretenden Insertarse No lo vamos a permitir Porque cuando Estamos en la actividad Gremial Deslindamos La cuestión política Porque Al margen de ser yo Un diputado Del partido justicialista Cuando tengo que hablar Con un intendente Peronista O un intendente De otra extracción Me despojo De mi calidad De partidaria Y expreso claramente Lo que me corresponde Por lo que he sido elegido Defendiendo los derechos De los trabajadores ¿Cuál es el principal pedido De los trabajadores Y el objetivo Para esta reelección? Porque es difícil Proponer cosas nuevas Claro Justamente por lo que es También el tema De las paritarias Bueno El tema de las paritarias Bueno El tema de las paritarias Es un punto esencial Hemos logrado Mediante notas Que hemos remitido Como PCN Y después como Frente Amplio Gremial La convocatoria A estas paritarias Que la vamos a tener El día viernes El Ministerio de Trabajo Con Buentino En el área Digamos De la Administración Central Definió Que el jueves En principio De hacer la reunión Pero como se enteró Que estamos en elecciones Nos pasó para el día viernes Esto es una buena Una buena predisposición Y entiendo también De que Hay una sensibilidad Por parte del gobierno Para el tratamiento De otro tema Porque es lógico Estas corridas Financieras Bancarias El dólar Y todo lo demás Apuntan claramente A golpear duramente El bolsillo Del trabajador Y del asalariado Que está llevando En sus espaldas Toda la crisis De lo que implican Digamos Estos errores Económicos Desde el gobierno Central Y que le toca A la provincia Como una provincia Periférica Que también No tiene Digamos Hoy todavía Herramientas propias Como para Recursos propios Como para poder Neutralizar Esa situación Y es llevado Y es llevado Y forma parte También de esta Realidad De un frente Digamos que Lo que menos Tiene en cuenta O lo último Que tiene en cuenta Es la realidad De los trabajadores En el país Así que Eso es un punto Nosotros Concretamente Lo que vamos a solicitar En la reunión Es que la aplicación Inmediata De la cláusula De revisión O cláusula gatillo Para equiparar Nuevamente El salario Con el proceso Inflacionario Y que hoy Antes era un 10 Después pasó un 15 Ahora estamos hablando De un 25 Bueno Ese aspecto Es hablarlo Y mejora En los adicionales Que también Debemos tener De los que cobran Los trabajadores De la administración Pública provincial Y otro tema Tan importante Que por ahí Hay que dejarlo En claro Nosotros tenemos Paritarias Tenemos una ley Y UPCN Se allana Esa ley de paritarias Más allá De que haya tenido Cuestionamiento Ha quedado firme Esa ley de paritarias En la provincia De Jujuy Y obviamente Es la única herramienta Que hoy tenemos Los trabajadores Para darle legalidad Y legitimidad A las negociaciones Salariales Y nosotros Nos allanamos Esa ley Si la podemos mejorar No hay ningún problema Lo estamos dialogando Con los otros gremios Podemos hacer Las modificatorias Que sean necesarias Dentro de Lo que es La legislatura Pero Estamos avanzando Y otro punto Que me llamó mucho La atención De los reclamos De los compañeros Trabajadores Cuando estuvimos visitando El tarifazo Un golpe muy duro Para los bolsillos De los trabajadores Es muy duro Para los trabajadores Porque Me mostraban Facturas de agua Compañero del interior De la luz 2000 pesos De gas 8000 pesos Una locura No se puede creer Le cortaron el gas Tiene que refinanciar Van a esas empresas Primero paga Y después vemos Cómo hacemos Cómo hacemos la cuestión Es decir No está golpeando Muy fuerte este tema Y apelo a la sensibilidad Del gobierno provincial Para acudir A los niveles Que correspondan Para que estas distorsiones Que se están generando Nos permitan a nosotros A los trabajadores Poder hacer frente A artículos Que hoy son De primera necesidad Forman parte De una realidad Y de una calidad De vida Que tenemos Los trabajadores ¿Qué opina Del tema Del Fondo Monetario Internacional? Bueno, dicen Que ahora vienen Los ajustes Y para las provincias Estuvo el compañero Andrés Rodríguez La semana pasada En Jujuy Nos ilustró Sobre esta situación Ingresó Un proyecto Al Senado Mal llamado Reforma laboral Porque no es Reforma laboral Sino que tiene Tres aspectos Y un aspecto Discutible Tres aspectos Por ejemplo Que es el blanqueo De los trabajadores Nos parece positivo Hay que discutirlo El tema De la comisión De salud Para el mundo laboral También es positivo Lo que Lo que metieron Bajo la mesa El gobierno nacional Fue el tema Del régimen De indemnizaciones Ahí Nosotros Como gremio Vamos a rechazar Este tipo De actitudes No podemos cambiar El régimen De indemnizaciones Al menos Por lo menos Consensuarlo O discutirlo No fueron convocados Los compañeros De la CGT A nivel nacional Y lo pretendían Meter ahí Al régimen De indemnizaciones Modificándolo Así que Pero en general El concepto De todos los gremios Y el caso De UPCN Es rechazar Cualquier tipo De régimen De reforma laboral Que se escene Los derechos De los trabajadores Pero ojo Porque muchos dicen Que el gobierno nacional Lo avanza con esto Apenas uno se distraiga Con el mundial ¿Va a haber el mundial? Está tranquilo Y veremos Capaz que uno esté Festejando los goles Veremos Vamos de punto A lo mejor Terminamos de banca Acuérdese En el 86 A lo mejor usted Era muy chico Pero en el 86 Íbamos de punto Con Maradona incluido Y terminamos ganando El mundial Está muy Fue un piropo Para usted Era chico Por eso lo dije Gracias Bueno muchas gracias El 31 El jueves Estamos en elecciones Y bueno Ojalá que Los compañeros Sepan interpretar Que nuestra lista Es la lista De los trabajadores La lista que Genera oposición Constructiva Con el gobierno Y fundamentalmente Busca el diálogo Y el consenso A través de lo que es La paritaria Y el convenio colectivo De trabajo Muy bien Muchas gracias Nosotros rápidamente Vamos a una pausa La primera Ya volvemos con más Contrapunto Y ahora continuamos Ya en la segunda parte Ya están ingresando Como pueden escuchar Los invitados Para esta Esta parte Este segmento De Contrapunto Este Manolo Que tiró Luis Cabana El tema De aquí Pero con todo respeto Por ahí dicen Muchos que Los que se pintaron La cara de amarillo Hace un tiempo Otros ya se están despintando Yo digo por esto De primero Jujuy Después unidos por Jujuy Y hay algunos que Parece que Como decís vos Se fueron para Cambiemos Totalmente Y hay otros que no A nivel provincial Tienen una postura A nivel nacional Dijeron no Con Cambiemos A nivel nacional No vamos Por lo tanto Y esto me hago Carlos que digo Hay sectores Dentro Que ayudaron Al ex gobernador A llegar A donde está Vice gobernador Hoy no estarían Tan de acuerdo En que él Renueve ese lugar Hay muchos Que están apostando Es una decisión Por ahí muchos dicen Que faltan Un kilómetro Todavía para el tema De las elecciones Del 2019 Pero otros también te dicen Que por ahí Quien te dice Que sea una fórmula Para gobierno Netamente radical Se dice Se dice Se dice Se dice Y ahora si ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes Doctor Jumber Licenciado Aramayo Gracias Alonso Gracias por estar La primera vez en el programa Y bueno Acá un poco para hablar De la situación Habíamos mencionado Con el doctor al principio El tema de tarifas Que bueno Todavía no se define El senado ¿Qué va a pasar con eso? Si va a salir Ese otro proyecto alternativo Que de salir Ese proyecto alternativo Volvería otra vez A diputados Y se iría delatando Esta situación Con las tarifas Otros dicen Que la negociación Está muy muy tirante Pero acá Más allá de las negociaciones Lo que se pueda decir Respecto al tema De tarifas Si salen Si salen Se retrotraen Que el IVA Y no el IVA El tema de las pymes Y las empresas Creo que están pasando Por un momento Muy difícil ¿No Alonso? Sí Obviamente las pymes No están exentas Lo que está pasando En la macrocromía En el país ¿No? Con el tema del aumento Del dólar La devaluación Que tuvimos Que tuvo El peso argentino Así que Así que bueno Eso es lo que generó También es Un aumento de precios En los insumos básicos Para las pymes Que Que trabajan En nuestra provincia Sobre todo Y Y generando Una retracción Del mercado interno Que es lo que Nuestras pymes También Se 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 Fluyen O que tienen Digamos Del asalariado Normal De nuestra provincia Que Ellas Ellas también Venden A todo A todo el A toda la persona De nuestra provincia Si a eso Le agregamos La caída de ventas Y a su vez La asimetría En los costos laborales La presión tributaria Con respecto A los distintos Puestos Que tiene una pymes Hoy en día Para poder sustituir Se hace Bastante complicado Pero bueno Yo creo que Hay que seguir trabajando Y Y viendo De qué manera Uno Uno puede Ver la forma De seguir Llevando sus negocios Sus pymes Sus emprendimientos Adelante Para que el día De mañana Cuando tengamos Una mayor competitividad Podamos Podamos Trabajar Y aumentar Y general A ver Y general empleo Genuino Que siempre que decimos Nosotros Y ya lo dijeron Del vicegobernador Lo escuché varias veces Que la estructura Del estado Con respecto Al empleo Ya no da más Y yo creo Que las pymes Son el principal Motor De empleo En nuestra provincia Pero con las condiciones Como están hoy Creo que se ve difícil Alonso Como se Recién usted menciona Hay que seguir trabajando Todo el mundo Tiene que seguir trabajando Todo el mundo sale Todos los días Seguir trabajando Pero al frente De una pyme Creo que tenés una pyme También Que usás como materia prima Harina ¿No? Exactamente ¿Cómo has hecho este tiempo Para mantener un equilibrio Seguir trabajando Se te van los costos Tenés un mercado interno Que está planchado ¿Cómo se hace Para recuperar las pymes Y no caer En una espiral Negativa? ¿No? A ver Con respecto a la harina Es cierto De enero a esta parte La harina aumentó un 300% Eso genera En la cadena En la cadena Que uno Uno tiene Para sus Para sus productos Un aumento considerable En sus costos Lo que sí digo es Hoy en día Tenemos el desafío De por un lado Mantener las fuentes De trabajo Y por otro lado Por más que haya Aumento en insumos Que es un tema La harina O insumos Primordiales Para producir A nosotros Yo creo que No se puede Pasar a precios Esos aumentos De insumos Porque la verdad Que ya al estar Tan retraído El mercado interno Generaría Menor venta Vos estás resignando Ganancias O muchos Están resignando Rentabilidad De manera De sostener Nuestras pymes Que hoy en día Ya es No es poca cosa Mantener los puestos De trabajo Que es fundamental Pero bueno Tenemos que generar Conciencia Y tenemos que generar Ciertas condiciones Para que siempre Hacemos lo mismo Yo tengo Un emprendimiento Gastronómico Hay otros comercios Hay otros comercios Que hacen lo mismo Que yo Pero no pagan Lo mismo Que yo Se entiende Hay cierto La asimetría En los costos Laborales Es muy distinta Con respecto A otras cosas A otros comercios El tema impositivo También Es muy importante Estamos hablando De la informalidad Me imagino Porque es algo Que siempre se viene Combatiendo esto Del comercio Informal Que muchas veces No tributa Y bueno Facilita por un lado Que uno tenga Elementos a un bajo costo Porque no pagan Muchos impuestos No pagan El tema laboral Y en contrario Justamente Los que están Legalmente Instalados Bueno Tienen toda esa Carga impositiva Exactamente Este tipo De comercio Que estamos diciendo En la informal Genera también Una retracción En los comercios Formalmente constituidos Si bien Somos conscientes De que En las situaciones Que está Nuestra provincia No es tan fácil Claro Ese es el argumento Que no hay trabajo Y no tienen otra opción Que salir a la informalidad Pero bueno Lo que nosotros Siempre decimos es Hay que tratar De aumentar La matriz Contributiva De manera Que a los que Legalmente Constituidos Pagan todo Como corresponde Y en regla Traten de pagar Menos De manera Que otros Comercios O otras pymes Puedan Digamos Incorporarse Al mercado Legalmente Constituido Para Por lo menos Achicar Por lo menos La brecha Que hay Entre los dos Tipos de comercio Que tenemos Hoy en día ¿Soportan Más ajustes? Hablando del tema Por ejemplo Tarifas Impuestos Que acá No es el final Del ajuste Después ustedes Lo van a decir Que se devaluó Un dólar A veintipico A veinticinco Y esto parte Digamos De Vamos a incrementar A nosotros En el medio empresario Hay distintos rubros Tenemos el rubro Comercio El rubro Turismo El rubro Industrias Pymes Economía Recoloniales Pymes Hay ciertos A ver rubros El turismo También se está Trabajando fuertemente Para Hemos tenido Un fin de semana Largo Con un Setenta por ciento De ocupación En la provincia Que es importante No en la provincia En la capital Sobre todo Que estaba más retraído En otras épocas Así que bueno Hay ciertos sectores Que están un poco mejor En pymes Hay otro que no tanto ¿Cuáles son los que Les va peor? ¿El comercio? Yo creo que el comercio Hoy en día Este está más retraído De nuestro punto De nuestra institución Que vemos con Con más problemas Actualmente ¿Tienen alguna estadística De cuántas pymes Se habrían cerrado Desde este periodo De crisis O cuántas estarían Por cerrar? A ver En realidad No tenemos información De cierre de pymes No hemos tenido Ni denuncias De socios Ni Tenemos estadística También que hacemos A través La Confederación Argentina De la Mediana Empresa Estadística Que tenemos Jujuy Digamos Semanalmente Si hemos tenido Estadística De baja De venta Pero no hemos tenido Achicamiento De personal Reducción No, tampoco Yo creo que el desafío Y vuelvo a repetir El desafío más grande Hoy en día Por una pyme Legalmente constituida Es mantener La fuente de trabajo Para que Para que el día de mañana Que esto Porque ya lo hemos tenido Esta crisis No es nueva Generemos Generemos mayor Actividad económica Y con el personal Que tenemos actualmente En nuestras empresas Qué barba Antes era Crecer Ahora es mantenerse ¿Qué opina usted De toda esta situación Jujuy Buenas tardes Yo creo que La situación Tiene sus Diversos matices Y caras De complejidad La esencia A mi juicio De toda La problemática Argentina Económica Que no es nueva Tiene 70 años Básicamente Es que El país Ha vivido En términos Globales Generales Por supuesto Hay particularidades Distintas Pero como conjunto Siempre por encima De sus posibilidades Hemos consumido Los argentinos Más de lo que Produjimos Globalmente Desde el Estado Esto es En 70 años 7 años Únicamente No ha habido Déficit fiscal Consumir más De lo que se Que se produce O se ingresa Eso en el Estado Se llama déficit fiscal Y eso ha ocurrido En 63 De los 70 últimos años No se puede Vivir así Digamos Por siempre Esto puede ser Situaciones Momentáneas Pasajeras De algún periodo Pero no Permanentemente Esto ha obligado Que el país Permanentemente Haya tenido que Recurrir A dos fuentes Para financiar Ese consumo Extra Por encima De las posibilidades O emitir moneda Con lo cual Nuestra moneda Ha perdido En 70 años 13 13 cero Digamos Le hemos quitado 13 cero ¿No es cierto? O Endeudarnos Exterior O interiormente Y esto es La deuda Que a su vez Tiene un costo Hay que pagar Digamos Intereses Nos ha llevado 5 o 6 De fall En la historia Económica Reciente De la Argentina Y esta situación Si no se resuelve Que es la situación De fondo No tiene solución ¿Había Hay más alternativas O había que ir Al fondo? Sí, no La alternativa es Porque el gobierno Eligió ir al fondo No, no Bueno A ver Ir al fondo Es una forma De financiarse ¿Pero por qué? Porque estamos Consumiendo más De lo que producimos Entonces Si solucionamos El problema Fundamental Que es No Consumir más De lo que producimos Bueno No vamos a tener Que recurrir A nadie Ni al fondo Ni a ningún Sector financiero El fondo Hoy en día Es la fuente Más barata De financiamiento Que tiene disponible Cualquier país La mitad Más o menos Perdón Barata En términos Nominal De interés Digamos Sí, sí Barata Pero el costo social No es barato Digamos No sé Si No, a ver Este El costo social Digamos Que implica Despedir Ajustar Perdón No, no Esa es tu opinión Yo quiero expresarla No, no Yo le doy mi opinión No te da su opinión Quiero expresarla mía No necesariamente tenemos que estar de acuerdo Estoy expresando mi opinión ¿No es cierto? Bien El costo Es económico Financiero La tasa de interés Es la mitad de lo que El mercado internacional En general Tiene Los otros costos A los que Vos aludís ¿No es cierto? Potenciales Todavía no sabemos Si esto es así o no Basado en la experiencia Digamos Bueno Basado en la experiencia Uno puede asumir Que pueden haber Algunos de estos tipos De costos Pero A ver El costo Algunos de estos costos Que son La famosa palabrita Ajuste A la que Le tenemos miedo Digamos Pero es que Este ajuste Significa No seguir consumiendo Por encima De lo que producimos Esto ya en el año 55 Bajo En la segunda presidencia Del general Perón Ya había Ya había habido Un problema En el año 52 El programa económico De Perón De su primer gobierno Eclosiona El primer plan Quinquenal Cambia El ministro De economía Lo pone a Gómez Morales Para solucionar El problema De la alta inflación Que tenía Y logra un ajuste Hace un ajuste Gómez Morales Con El presidente Perón Del 52 Al 54 Al 55 Al 54 Reequilibra La macroeconomía Y ahí lanza Perón El congreso De la productividad Y el bienestar social Y en un famoso discurso De marzo del 55 En Mendoza De apertura De ese congreso Plantea justamente esto Que hoy 70 años después Estamos volviendo A discutir Y dice Perón ¿No es cierto? No podemos consumir Más de lo que producimos O dicho Al revés Cada quien Cada argentino Debe producir Por lo menos Lo que consume Porque si no No hay forma De seguir Es muy interesante Está en Google Se lo puede encontrar Al discurso Del presidente Perón Analizar Todas las Yo estoy citando Una breve frase En realidad Es bastante más extenso Estas consideraciones Que son de sentido común Lamentablemente El menos común De los sentidos Entonces Esto de ir O emitir deuda O emitir plata Digamos Imprimir billete O ir al fondo Son consecuencias De lo anterior Entonces Es el síntoma La fiebre De que hay Una infección Lo que hay que combatir Es la infección Además de que Le podamos poner Una aspirina O un Antifedrino Ebril Para bajar la fiebre Sería bueno De alguna vez Por todas Resolver el problema De fondo De 70 años Si no Fiebre va a seguir Habiendo siempre Hay un plan Hay un plan Económico Está trabajando Para solucionar El tema De esta enfermedad Que usted dice O solo está poniendo Trabajando A ver Dándole Profeno Para bajar la fiebre Tazas al 40% No da una muestra De que no hay algo Yo creo que Efectivamente En los En estos Y sobre todo Se ha visto En los últimos 6 meses 8 meses Se ha Encarado Mucho Sobre el tema Del Cambiario Del síntoma El cambiario Es un reflejo De todo lo otro Digamos ¿No es cierto? Porque a su vez Todas las pymes Y sobre todo Las economías regionales Estaban reclamando De un dólar atrasado Las que exportan Sí, sí Todas las economías regionales Pero a ver Si me permiten esto A ver Hoy son Usted me va a decir o no A ver Lo que reclamaba De un dólar Que estaba atrasado De un dólar alto Son aquellas pymes O aquellas grandes empresas Que exportan Sí, sí, claro Es decir Porque no lo deben exportar A 17 Que a 25 pesos Los reintegro No son lo mismo Pero yo me imagino Que una pyme Es lo que recibe la plata Tal cual Por cada dólar Pero yo me imagino Que una pyme Que no exporta Hoy Un dólar a este precio Tampoco lo hace competitivo Porque es lo que decía Alonso recién No tengo consumo Y todo lo que dijo Claro Pero a ver En esto siempre hay Dos visiones Efectivamente Lo que hay que buscar Es lograr un equilibrio Entre ambas cosas ¿No es cierto? Porque obviamente Los exportadores Quisieron un dólar a 100 A 30 ¿No es cierto? Y los otros Quisieron un dólar a 1 Digamos Son absurdos Cada uno juega su interés Son absurdos Entonces ¿Qué es lo que hay que buscar? Un equilibrio Entre estos intereses Porque Si nosotros queremos Como sociedad en conjunto Tener más recursos Tenemos que exportar Porque exportar Es conseguir recursos De otras sociedades del mundo Que ingresen Al sistema económico argentino Porque le vendemos Y cuando vendemos Tenemos más recursos Como una empresa Si vende más Tiene más recursos Para sí misma Si no vende Y se tiene que manejar Con lo que tiene adentro Pero los recursos En este caso Tienen que volver al país En este caso Hay una cláusula Hay una alternativa Que le da el gobierno A estos exportadores De ingresar las divisas ¿No le parece que la pifió? Porque a ver Bueno O sea Yo tengo que exportar Porque necesito recursos Pero te doy 10 años Porque me haga ingreso de divisas Lilita Carrió El otro día salió A pedirle que hagan patia Y que liquiden divisas Y basta por ahí Uno cuando va al campo Ve los silos bolsa llenos Y no están exportando Esas convocatorias Más allá de la Seuropatrióticas No sirven en esto Porque lo que funciona Es un interés Pero lo que voy es esto Digamos Que alguien parte del gobierno Le está diciendo Señores Vengan y liquiden divisas Y el gobierno El ministro El ministro de Alfonsín De economía de Alfonsín Dijo Yo les hablé con el corazón Y me contestaron con el bolsillo Y es lógico Porque un empresario Piensa en el cálculo económico ¿Por qué hizo en este caso El gobierno Yo creo que un error Del Banco Central Permitir esta Diez años No, incluso ya es sin término Hoy en día No es diez años Es cuando uno quiera Porque en ese momento Un año atrás Más o menos estamos hablando Había un exceso De oferta de dólares ¿No es cierto? Y entonces Si ingresaban estos dólares Iba a caer más El precio del dólar todavía En el mercado local Entonces lo que decían Era bueno No los traigan Para que esto No deprima más El precio del dólar Lo que pasa Es que esos Excesos de oferta de dólares Eran los dólares financieros Y esto no muestra La falta de coordinación Del gobierno Antes había un exceso de dólares Ahora no hay No muestra la falta De coordinación Y dice No pongamos diez años Bajemos Porque ahora no hacen falta dólares Claro Pero a ver Yo creo que ahí Mi opinión es que El Banco Central Digamos que es el responsable De la política cambiaria Y monetaria Tiene un error En cuanto a que Si había dólares comerciales Que son los genuinos Digamos ¿No es cierto? Y había dólares financieros Debió haber priorizado Los dólares comerciales Que son definitivos En cambio estos otros Son que vienen y van Según El contexto internacional La conveniencia del momento Y demás Y además no puso Como existen Muchísimos otros países En Brasil En Chile Para citar cercanos Condiciones de mínima permanencia De esos capitales Golondrinas Llamados golondrinas Que son los financieros De estancia Que es lo que hace Menos fluctuante Los flujos Para que no No se vayan repentinamente En un mercado chico Como es el argentino Un movimiento De cinco mil millones de dólares Da vuelta a la cuestión Entonces yo creo que Ahí si hay error De la política Del enfoque Del banco central Creo que es una mirada Demasiado Digamos Digamos Es sacar A ver Poner una Antes que siga un poquito Vamos a hacer una pausa Lo que veo Está con ganas de responder Ganas de dar su opinión El licenciado Ramallo Y también un poco Porque acá cuando se habla De que bueno Los argentinos consumen mucho Y por eso estamos pagando Lo que estamos pagando Yo creo que hace falta Consumir más o no ¿Sí? Bueno Vamos a hacer una pausa Muy cortita Después seguimos Con estas opiniones Respecto a ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con nuestra economía? Ya volvemos Corregís Cada vez que intento salir Lo que me voy a parar Y que me sale Y que me sale Y que tema este, ¿no? ¿Por dónde pasa la economía? Bueno, escuchamos recién el planteo que hacía O la mirada que tenía justamente El contador Jumber Respecto a esto Pero ¿Usted está muy de acuerdo Con lo que dice El contador Jumber? ¿O hay algunas diferencias En conceptos Y en miradas? No, hay diferencias No, hay diferencias en el método de pensamiento Existen países Existen países Opresores Imperialistas Existen países independientes Como el nuestro Por lo tanto Lo primero que hay que abordar Cuando uno analiza La realidad Concreta De un país Es ¿Desde qué punto de vista? ¿Desde qué sector social? ¿Desde qué intereses? ¿Se opina? Aquí se acaba de hacer referencia Al tema de Una caída de consumo notable Cuando uno va a lo concreto El consumo notable que ha caído Es el de los sectores populares Por esa razón Cada vez más Encontramos más pobres Y más indigentes Entonces Esos son los que consumen menos La cadena después es Que son los pequeños y medianos industriales Proveedores del mercado interno Particularmente Los que están en dificultades Entonces a mí me parece Que Sería bueno Hacer un análisis concreto De qué es lo que pasó En los últimos 15 días Porque Voy a repetir algo Que dije en un programa Creo con ustedes De un gran economista Norteamericano John Albright Keynesiano Que hace unos 50 años atrás Cuando éramos estudiantes todavía Había dicho que cuando se Produce una medida económica De envergadura Lo primero que hay que estudiar Es a quién beneficia Y a quién perjudica Lo decía John Gravel Bueno Aquí hay que estudiar Concretamente Por ejemplo La devaluación Llevar el dólar En un plazo De no más De 11 días De 17 pesos A 25 pesos Ha beneficiado A un núcleo De exportadores Tanto de materias primas Como de manufacturas De origen industrial Y manufacturas De origen Agropecuario Son los que presionan Para tener un dólar Diría Juan Si pueden tenerlo a 100 Quisieran tenerlo El problema es que Quienes se perjudican Con ese tipo De devaluación De la moneda argentina Son los sectores consumidores Porque se ha estudiado En la economía política argentina Particularmente Aquí yo tengo siempre Como referencia Los planes de estabilización En la Argentina De mi profesor Aldo Ferrer Que escribió Un notable ensayo Que tiene carácter científico De lo que él llamó La espiral de evaluación Precio-salario Producida una devaluación Hay un reacomunamiento De los precios relativos De todo lo que circula En el mercado interno Tienden al alza Y Consecuentemente Los sectores perjudicados Que son los asalariados Con ingreso fijo Tienden a presionar Para que haya recomposición salarial Esa es la famosa Espiral de evaluación Precio-salario Que se está verificando En estos días Porque esto Tiene connotaciones científicas Tiene que ver Con un estudio Que había hecho Ferrer De cuando empezó El fenómeno De las inflaciones Producidas por devaluación Con Frondici En adelante No se puede hacer comparaciones Después de La caída de Perón Que tuvo eso De su crisis En el 53 Como bien decía Juan Pero hacer un análisis Concreto De la economía argentina En los 70 años Implica empezar Con Frondici Que fue el que Primero devaluó En la magnitud Que lo hizo La moneda argentina 82% De un solo saque Después quedó chico Al lado de Dualde Como quedó chico Al lado de Cristina Kirchner Porque Cristina Kirchner Empezó su gobierno Con un dólar Prácticamente de 3 Estaba un poco menos De 3 2.89 Cuando se fue Estaba en 9 Si uno ve El porcentaje Es casi el 300% Lo mismo está ocurriendo Con la devaluación Macrista Desde que llegó Con el dólar Casi a 9 Al dólar de 25.50 Estamos rozando El 300% ¿Quiénes se han perjudicado? Aquellos Repito Que consumen Bienes del Mercado interno Y los pequeños Y medianos industriales Que además Están afectados Por No solamente La caída del consumo Sino por el aumento De los costos De producción Esto es lo que hay que analizar Segunda cuestión ¿Quién se benefició Con las LEVAC Al 40%? Un reducidísimo sector De bancos Nacionales Empezando por Banco Nación Banco Provincia Buenos Aires Banco Ciudad El Banco Macro Como privado El HBC Que es un banco inglés Medio chino ANSES Es decir Estos sectores Los que Habían arrancado el año Con LEVAC Al 26.25 LEVAC Para la audiencia Quiere decir Letras del Banco Central Papelitos Que se ponen En En el banco Uno va con su dinero Compra esas LEVAC Rinden El 26.25 A comienzo de año Ahora Para evitar La corrida De ese vencimiento Del martes Del temblor Del martes 15 Que se le ofreció El 40% A un año Lo que implica A 35 días Un rendimiento Del 4% Mensual Tomado El mes Como 35 días No ocurre En ninguna parte Del mundo Las tasas De Estados Unidos Hoy La Reserva Federal Ha dicho De que las tasas A 10 años De sus bonos Del tesoro Van a rendir El 3.09 Anual Imagínense ustedes La diferencia Que hay en este sentido Este es un país En donde Las características De fondo Que es El análisis Estructural Que hay que hacer Estructural No coyuntural Estructural Somos un país Dependiente Que cuando Tiene que importar Para producir Internamente La devaluación Lo perjudica Somos un país Que tiene Latifundio Donde la renta Agraria Influye Sobre los costos Internos De los productos Que comemos Porque todo lo que Proviene del agro Es consumo Alimentario De la canasta Básica alimentaria Somos un país Dependiente Desde el punto De vista financiero Ahora tenemos Que ir A este Que ahora presentan Como bueno A diferencia Del fondo Malo Que había antes Parecido a lo que Decía en un momento El tinerismo Hay un capitalismo Malo Salvaje Y hay un capitalismo Bueno Bueno Ahora hay teóricos Que dicen Que este Fondo monetario Es diferente Porque ahora Es más comprensivo Más comprensivo De que De que La Argentina Tiene que financiarse A tasas del 4% Como se dijo Parecida A las tasas Norteamericanas Si Pero ¿Bajo qué condiciones? Son 4 o 5 condiciones Están en los diarios De hoy Las 4 o 5 condiciones Primero es un ajuste Mayor Del gasto público Que tendrá que ver Particularmente Con el gasto social La construcción De vivienda Por ejemplo Las obras públicas Las obras públicas Que estaban Presupuestadas Y las que no Estaban presupuestadas Después viene Después viene el problema Del ajuste Que pretende El fondo En relación A la balanza Comercial Obviamente Pero resulta Que se ha puesto Opinar el fondo Hasta el día de hoy De que los exportadores Argentinos No tienen obligación De ingresar Los dólares Porque el gobierno Les permite Retenerlos en el exterior Por tiempo indefinido Va a opinar Sobre esto Ahora eso Es el agujero Grande Del déficit comercial Que tiene la Argentina No tiene dólares propios Tiene que recurrir 30 mil millones De dólares Al fondo Bueno yo les voy a hacer Una cuenta Muy sencilla ¿Cuántos dólares Exporta la Argentina? ¿Cuántos se exportó En el último año? Licenciado ¿Y cuántos ingresó? ¿No? No, no Se está exportando Aproximadamente 8 mil 9 mil millones De dólares Por mes ¿Y cuántos ingresó? Se podría llegar A tener 90 mil millones Aproximadamente Pero les quiero dar Una cuenta En relación A lo que es Endeudarse Con el Fondo Monetario Internacional La Argentina A través de una presión Tributaria Como nunca Se registró En la historia nacional Aquí un empresario Como Alonso Lo puede Atestiguar Tenemos una de las Mayores presiones Impositivas del mundo Pero al consumo Y a los pequeños Y medianos productores Fundamentalmente Estamos llegando Casi al 40% De presión Tributaria ¿Saben cuánto se recauda? Se va a recaudar Este año En la Argentina De tributos nacionales Sin contar Los provinciales Aproximadamente Tres billones De pesos argentinos Traducidos A los dólares De 25 Son 110 mil Millones De dólares Que recauda La Argentina ¿Quién hace uso De esa tamaña Cantidad De recursos Que tiene La Argentina Como país? Los sectores Que se benefician Con esa recaudación Tributaria Son las provincias No, no Las provincias Tienen apenas Un 34% De eso El resto Es el centralismo Unitario Que absorbe todo En función De los intereses Del puerto Y de la zona Pampeana Que es donde Ha estado concentrado El poder En la Argentina Por lo tanto Esto es lo que Nos preocupa Nos tiene que preocupar Todo esto que está Haciendo Macri Entonces De reunirse Con los gobernadores Buscar un acuerdo Para reducir el déficit No estaría dando El resultado Al final del año Pero No va a tener El éxito Que se proponen En la medida En que la situación Siga estando Como está Y se profundice El ajuste El ajuste Y la entrega nacional Porque Ir al fondo Significa Ponerse Bajo la tutela De un organismo Supranacional Manejado Por intereses Imperialistas Por lo tanto Nosotros No podemos estar De acuerdo jamás Con eso Y hoy Si ustedes miran El diario La Nación Yo he traído aquí La pirámide social De la Argentina Hoy Un economista A quien sigo Atentamente Que tiene una consultora La consultora W Oliveto Ha publicado Hoy en La Nación La estructura De la pirámide social En la Argentina Donde Muestra Con lujos De detalle Pero yo he traído El cuadro Nada más Que el 50% De la población Argentina En este momento Está con ingresos Inferiores A 18 mil pesos Por mes En el núcleo Familiar De todo Lo que pueden ser Familias De 3, 4, 5 Miembros Esto quiere decir Que hay 22 millones De argentinos Que están por debajo De las necesidades De consumo Para no ser Y son pobres ¿Tiene cifras Estudios De estos números En Jujuy? Más bien Esto nosotros Lo hemos publicado Cuando estaba En la cátedra De economía política Ahora en mi condición De jubilado Puedo tomar Lo que había elaborado La cátedra Pero nosotros Lo publicamos Y cuando publicábamos Estas cosas Nos decían Desde el gobierno Siempre Por lo general Sea el anterior Como este Y esas cifras ¿De dónde las sacan? Las sacamos De estudios de campo Científicos Bueno Ahora Oliveto Acaba de publicar esto El 50% De la población Argentina En su ingreso Promedio familiar Está por debajo De los 18 mil pesos Y hay un sector Que es el 17% De la población Que tiene ingresos Por debajo De 8 mil 400 Por mes Es decir Esto es indigencia Nada Eso es indigencia Y es un miedo Yo estoy asustado ¿Me tengo que asustar? Como dice No, a ver Quiero retratarme Un minutito A algo que dijo Carlos recién La recaudación Mencionaba él Va a ser 110 mil Millones de dólares Más o menos Digamos De tributos nacionales ¿No? A pesar de esa enorme Recaudación Que efectivamente Constituye Una de las presiones Tributarias Más alta El 37% Digamos Del producto Al gobierno Al gobierno Al gobierno nacional En este caso Le están faltando 30 mil millones De dólares Por año Porque gasta 30 mil millones Más que los 110 mil Gasta Gasta 140 mil millones Y por eso Después hay que recurrir A alguien ¿En qué gasta Juan? Ya te digo Al fondo A los mercados financieros O a la emisión O a la emisión monetaria Son formas de endeudamiento Distintas Pero todas De endeudamiento Para financiar Esos 30 mil millones Que faltan Porque se gasta De más A pesar de tener Una presión Tributaria Enorme Que casi se duplicó Desde principios De los 90 Perdón De los 2000 Que era el 20% Y hoy es el 37 Casi el doble Y sin embargo Todavía faltan 30 mil Millones de dólares ¿No? Ahora ¿En qué se gasta Esos 140 mil Más o menos Millones de dólares? El 67 Casi el 70% De ese De ese gasto Es lo que Se puede englobar Bajo la denominación Gasto social Salarios Jubilaciones Pensiones Planes sociales Subsidios Este Económicos Al consumo Digamos Transporte Etcétera Que todavía Existen Luz Gas Que vienen bajando Pero son menores O sea el 67% Dos terceras partes Para hacer fácil Digamos la cuenta Es en En esos gastos sociales Por lo tanto De ahí es donde Resulta después Difícil Decir bueno No se quiere tocar eso Por las razones Comprensibles Digamos Desde el punto de vista De la sociedad Entonces ¿En qué bajamos Los 30 mil millones? Para no tener que irle A pedir plata a nadie Ni buenos Ni malos Ni imperialistas Ni no imperialistas No importa Si no necesitamos plata No se la pedimos a nadie Entonces no hay problema Somos ¿Eh? Y esto es lo que Tu maestro Aldo Ferrer Decía en otro libro famoso Que decía Vivir con lo nuestro Yo creo que Aldo Ferrer Este A quien También le tengo Un reconocimiento Intelectual Se lo ha mal Interpretado Aldo Ferrer Cuando dijo Vivir con lo nuestro Se decía Esto No gastar más De lo que producimos No No importar Porque eso también Puede ser Entenderse Bueno No importemos Vivimos con lo que Producimos nosotros Eso es imposible Una autonomía Es imposible En el mundo ¿No es cierto? Pero vivir con lo nuestro Es Consumamos ¿Eh? Y yo aclaré Cuando dije Que como promedio Esto es así Que consumimos Más de lo que producimos Que desde luego Que hay diferencias En esto De que hay algunos Que consumen menos Y otros que consumen más De lo que producen Desde luego Que sí Este análisis Que Carlos hacía Por vía de las Clases sociales ¿No es cierto? Es real Pero Que como conjunto Si no solucionamos El conjunto Después hay que ver Cómo Quién Cede más O quién debe ceder más Ese Extra consumo El año pasado Los argentinos Gastamos en el exterior 11.000 millones de dólares ¿Eh? O sea Un tercio del déficit Fiscal Más Que el déficit comercial El déficit comercial Fue 8.000 millones de dólares Gastamos en turismo Y esto es una clase media Digamos En general Clases altas Y una clase media Porque es lo que Salimos y consumimos En el exterior ¿Eh? Ahora Y no solamente En turismo Fuimos a comprar A Fueron Yo no fui Pero Fueron a Iquique A Asunción A Santiago de Chile A A Tarija O a Este A Bermejo ¿No es cierto? Es plata que sale Del sistema económico Argentino Hacia afuera Ahora ¿Por qué fue eso? Porque era más barato Afuera Sin duda Nadie Todo el mundo Todo agente económico O sea El gran capitalista Pero ahora Prácticamente no se puede Comprar afuera Por eso Pero por eso Porque el gran capitalista O el pequeña Persona Hace su cálculo económico Y dice ¿Dónde me conviene? ¿Compro acá? Sí ¿Compro allá? Sí ¿Dónde me convenga? Ahora ¿Por qué eso era Conveniente y fácil Y barato comprar afuera? Porque el dólar Estaba barato Sin duda Hoy Ya Esta situación Ha cambiado Y seguramente Quizá en algunas cosas Algunos productos Todavía se puedan mantener Pero ya no En esa En esa cantidad Entonces Ese efecto Del valor del dólar También tiene un efecto Sobre la salida De De divisas Del país Que Ahora Esos 11 mil millones Digamos de dólares No sé si todo Pero gran parte de eso Se van a consumir Adentro No afuera Porque en vez de ir a comprar Las cosas a Iquique O a Villamonte O a Este O directamente O a comprar adentro O a comprar No Porque lo tenía Mira En esto En esto hay que ser O vacacionar acá en la Argentina Bueno, esa es una opción Es una opción Claro Lo va a comprar En Argentina Son las soluciones ¿Por qué vamos a volver? A la nueva calecita Vamos a volver a tener Un gobierno Que vuelva a prometer De que dentro de dos años Dentro de tres años No sabemos qué va a pasar Aquí el problema De arrastre Que decía En algún momento Es El carácter dependiente De la Argentina El grado de monopolización De la industria Y el problema Es el latifundio Aquí Nosotros no vamos a tener Un saldo de la balanza comercial Que sea realmente potencia Para poder tener Los dólares suficientes Si no se nacionaliza El comercio exterior Que está en manos De siete grupos multinacionales No vamos a tener El crédito Y la tasa de interés Que nos interesa A los argentinos Para la producción Si no nacionalizamos Los depósitos Cosas que se hizo Por ejemplo El general Perón Para que sea El Estado Nacional El que regula El mercado de cambio ¿Pero usted cree Licenciado Que con el gobierno Que tenemos No, no Lo hizo el anterior No lo va a ser este Pero estamos hablando De soluciones de fondo Es que si no Vamos a tener Que seguir discutiendo Dentro de dos años Dentro de tres años La coyuntura Yo no quiero seguir discutiendo La coyuntura Pero podemos tener Quiero discutir Tema de fondo Está bien El mismo riesgo Está bien Yo estoy de acuerdo Por eso dije yo Que el planteo de 70 años No es de los 15 días Último Es el fracaso Te voy a compartir con vos Una cosa Cuando nacionalicemos Perdón Si se nacionaliza El comercio exterior Los depósitos bancarios Podemos ser Hoy Digamos Tenemos un claro ejemplo De esto Venezuela Tiene nacionalizado El comercio exterior Todas las 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 No, no, no No, no No, es que Estoy exponiendo Con Venezuela Pero déjalo a Macri Que haga la tarea No, pero Venezuela Tiene nacionalizado El comercio exterior Tiene comercializado Toda la producción De alimentos Tiene nacionalizado Todos los depósitos Tiene Nacionalizado Toda la comercialización De divisas Y fíjense Como están Los pobres hermanos Venezolanos A quienes conozco Y quiero muchísimo Porque he vivido Un año en Venezuela O sea Tengo la experiencia Vivencial de Venezuela Y sin embargo Y tengo amigos En Venezuela Con quienes tengo Permanente contacto Y sin embargo A eso llevan Estas cuestiones Porque suenan lindo Suenan lindo Pero después Digamos A ver Nacionalicemos La tierra Carlos quiere La reforma agraria Lo viene pregonando Hace 25 años 30 No sé cuánto Lo conozco De que Éramos estudiantes Un poco más ¿No es cierto? Y por ejemplo Vos fuiste secretario De política De economía De la provincia De Jujuy Y no Las tierras públicas Que habían ¿No es cierto? El Pongo El Chalicán Que sigue siendo pública Lote del Talar Digamos Que siguen siendo públicas Que eran públicas Y sin embargo No se pudo hacer nada No se hizo nada A pesar de ser pública Que ahí no había Que nacionalizarla O provincializarla Eran locales Y sin embargo Están ahí Sin producir ¿Por qué? ¿Por qué hace falta inversión? Porque hay que poner plata Encima de la tierra Porque si no se pone plata Encima de la tierra No pasa nada Y el Estado No tiene esa plata Para ponerla ¿No tiene esa plata ahora? No la tuvo nunca No vamos a coincidir En una cosa Aunque el análisis sea diferente Podemos bajar la tierra un poquito Porque digamos Te dan mucho bien Claro Lo que podía hacer Y la realidad Que ya hemos tenido Las pymes Y estamos hablando De 11.000 millones Y acá obviamente Los 70 años de juan Los 70 años de juan Es el símbolo Del fracaso De quienes gobernaron La Argentina Durante 70 años ¿Por qué llegamos A estas situaciones? Porque quienes gobernaron Gobernaron siempre Paulado No gobernaron En función De la grandeza nacional Y de resolver los problemas Pero eso no sé Si se va a cambiar rápido No sé si se va a cambiar rápido Ya para ir redondeando Porque ya no estamos Yendo Alonso ¿Tu opinión Repito a todo esto? Podría ser pisar tierra A ver Hay ciertas cosas Está difícil Del sector que representamos nosotros Hay ciertas cosas Que coincidimos Hoy en día La presión tributaria Es altísima Con este nivel De presión tributaria No podemos No podemos invertir No podemos generar Mayores puestos de trabajo En eso coincido Después estamos Uno está abocado El sector que representa Y está en el día a día Para cambiar realidades De los problemas que tenemos Así que No piensan Más allá Como un economista Que tengo acá al lado De experiencia Pero Lo que sí digo es Tratemos de De generar condiciones Para que las pymes Puedan seguir produciendo Seguir manteniendo Los puestos de trabajo Generar rentabilidad Y riqueza De manera de poder Generar mayores Mayores puestos de trabajo Y generar obviamente Una mayor actividad económica De Jujuy Y un bienestar Que es lo que queremos Para esta provincia Hay algo que me querías Que querías acotar Respecto a lo que va a pasar En junio Sí Era muy importante Quería indicar Que hay una nueva norma A partir de la FIB A partir del 1 de junio Que entra en rigor Es el tema De los embargos De las cuentas Cuentas corrientes De las pymes O de todos Digamos los embargos Hoy en día No se podían usar Los fondos Que están dentro De esas cuentas embargadas Para pagar las deudas Que tenía A partir del 1 de junio Si se puede hacer Es un trámite por internet Se aumenta la cantidad De planos De plazos Para los pagos También de cuotas Así que es una herramienta Y una norma Muy importante Para las pymes De Jujuy Que tenían Sobre todo En nuestra provincia Tenían una gran incidencia En nuestras Centros de economía O sea por un lado Te acarician Y por el otro Te dan Una sola cosita Sí, rápido Que ya nos vamos Sí, en relación A la bolsa de trabajo Que dijeron Al inicio del programa ¿Está? Una nueva operación De marketing De este gobierno ¿Por qué? En Jujuy Entre 17 y 25 años Hay 110 mil jóvenes Suponiendo Que la mitad Todavía está en secundaria O ha conseguido Alguna changuita Quedan 60 mil jóvenes 60 mil jóvenes Que están buscando trabajo ¿Ustedes creen Que esta bolsa de trabajo Le va a resolver Hoy en día Hoy en día Hoy en día A ver Yo conto Una experiencia perdonal Digamos Es muy difícil De encontrar Personal capacitado Para ciertas tareas Entonces no me parece mal El tema de la bolsa de trabajo Lo quería decir también Ya que lo nombraron Yo particularmente Mi negocio Estuve buscando Personal capacitado Y a través de Hasta consultoras privadas Encontrar Digamos Perfiles que nosotros Necesitamos Y no nos fue tan fácil Así que me parece Que es una buena herramienta Para que la parte privada No solamente la pública Pueda enfocarse Para también Y sobre todo Si trae beneficios Como se está hablando De beneficios impositivos De este tipo Sobre todo Con el tema De los costos laborales De esa mano de obra Hay un problema De empleabilidad Que es lo que dice Alonso Justamente Hay gente Que no tiene trabajo Que quisiera trabajar Pero no tiene Las condiciones necesarias Para desempeñarse En los puestos Y el Estado No tiene que La gente que dijo Vale rápido La gente que dijo Estuvo la gente Comunicándose Le decimos que Los leemos después Ahora si se animan Hacemos un miradito No porque ya no estamos yendo Ya no estamos yendo Ya no estamos yendo Pero nos pueden seguir Nos pueden seguir en la radio En instantes nada más A las 4 de la tarde Comenzamos en Contrapuntos 4G En LW8 Donde seguramente Vamos a seguir opinando De estos temas Y vamos a ver Los distintos mensajes Nosotros nos vamos Gracias Alonso por haber venido Gracias a la mano Gracias a la invitación Y gracias a los muchachos Por estar Nos vemos Nos vemos Chau 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 Chau